¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hemos conocido la denuncia de los ecologistas que piden que se ponga fin a estos vertidos de aguas fecales sin control. Solo en Gran Canaria y Tenerife hay detectados 200 instalaciones de este tipo. Prisión permanente revisable para Thomas Hendrick por matar con una piedra a su hijo de 10 años en el sur de Tenerife. El juez le ha impuesto otros 39 años de cárcel por asesinar a su mujer e intentar matar a su otro hijo. El testimonio de este menor ha sido clave durante todo el proceso. Usuarios de Internet han alertado de la estafa en una oferta laboral que circula por redes y portales web. Piden que se utilice una app para contratar en una empresa de mensajería muy conocida. Una afectada nos ha contado cómo es este nuevo timo digital. Y en este programa les contaremos los resultados del último curso de formación realizado por la Asociación de Personas Sordas de Las Palmas. Cuatro de los dos alumnos que han cursado el curso lograron romper la barrera de la integración laboral. Luego lo vemos. Buenos días. Los sucesos acapararon nuestra atención informativa al comienzo de esta semana en Tenerife. Reunión de urgencia de la Junta de Seguridad de La Laguna para tratar los violentos altercados ocurridos en la zona de ocio del cuadrilátero el pasado fin de semana. El Ayuntamiento de La Laguna quiere evitar estas imágenes que ya se analizan para identificar a los participantes. ¡Ese ramo, niño, la vida! Peleas multitudinarias en la principal zona de ocio nocturno de la ciudad. Para ello se retomará el dispositivo que se aplicó en octubre con cuatro puntos de control de acceso al cuadrilátero. Que no entren menores, que no entren bebidas alcohólicas ni botellas de cristal, así como elementos que porten las personas que puedan generar inseguridad en la zona. Se vigilará también el transporte público cercano para hacer un primer filtro y se controlarán también otros puntos alternativos de botellones en Barrio Nuevo, la verdellada o la Concepción. En principio, dos semanas como mínimo, hasta ver cómo se corrige la situación. Dentro de dos semanas nos volvemos a reunir. Ante las denuncias de los vecinos, se reforzarán las inspecciones en establecimientos del cuadrilátero para comprobar que no hay menores. La subdelegación del gobierno también va a destinar recursos a Santa Cruz de Tenerife, con algunas reyertas también en las últimas semanas. Es el momento en el que varios agentes de la Guardia Civil detuvieron al conductor de un vehículo robado. Lograron frenarlo tras una persecución de varios kilómetros que se saldó con dos agentes heridos y la colisión de tres vehículos. El detenido, presunto autor del atropello mortal de un menor de ocho años de edad en Ginamar, ha sido enviado a prisión. La justicia también ordenó el ingreso en prisión de otro hombre acusado de extorsionar a dos hermanos para lograr imágenes de contenido sexual. La madre de los menores fue la que denunció los hechos en la localidad Gran Canaria de Telde. El detenido conocido de la familia los acosaba a través del móvil. Al mismo se le imputan los delitos de amenaza, abuso a menores y pornografía infantil. Pasó a disposición judicial y la autoridad judicial competente ha decretado su ingreso en prisión. Más de un centenar de sanitarios canarios se han declarado objetores de la ley de la eutanasia. Desde que entró en vigor el pasado mes de junio, cuatro personas han recibido la ayuda médica para morir en hospitales canarios. Desde el pasado junio, Canarias ha atendido 12 solicitudes de ayuda a morir. Se llevaron a cabo tres en Tenerife y una en Lanzarote. Personas entre 55 y 70 años. De enfermedades neurodegenerativas, invalidantes, sin posibilidades de recuperación, algunos procesos oncológicos, terminales. De esas solicitudes, cinco recibieron un informe desfavorable por no cumplir con todos los requisitos. Hay que ir haciendo las cosas muy bien, de forma muy garantista. Lo importante es que cada caso haya sido tratado con el rigor de lo que pone la norma. En este tiempo, hasta 113 sanitarios canarios han llegado a registrarse como objetores de conciencia. Se registra de manera confidencial en una base de datos, que a lo mejor hay profesionales que luego leen, estudian o ven cómo se ha ido desarrollando todo y pues de alguna manera pueden revocar eso. Por ello, Sanidad trabaja ya también en una actividad formativa para los profesionales. Las pruebas óseas han permitido confirmar la edad de 60 adultos que estaban internados en centros de inmigrantes como menores. El gobierno sospecha en la actualidad que al menos 1.300 de los 2.800 internos podrían ser mayores de edad. Nos hemos podido reunir con el delegado del gobierno de Canarias. En ese sentido, se ha comprometido a agilizar las pruebas, a cumplir con los tiempos que determina la ley, que no deben ir más allá de 90 días en tener la determinación de edad. Otro asunto que depende del gobierno central. Las delegaciones de la seguridad social en Canarias no tienen medios para responder a las demandas de la ciudadanía. Lo denuncia el sindicato UGT, que alerta del retraso que sufren miles de trámites fundamentales para los usuarios. La central exige que se refuerce el personal para acabar con el atasco administrativo actual. Porque no podemos sostener la situación tan grave que se está viviendo en estos momentos en Canarias. Es lamentable cómo la gente está tirada por la noche, haciendo cola, no se las atiende. Personas mayores, personas que no entienden la digitalización. Injerto de plumas para devolver a las aves a su entorno natural. Es una técnica que se ha comenzado a aplicar en Tenerife a ejemplares en cautividad que no pueden volar. Tercera, está la cuarta, ¿no? Cuenta, entonces vas al donante que tiene. Son los primeros pasos antes de empezar con el injerto de plumas. Es uno de los trabajos que realizan en este centro de recuperación de fauna silvestre de la Taonilla, en Tenerife. La mayoría de los pacientes que atendemos aquí son aves. Las plumas son parte importantísima de su capacidad para volar, evidentemente. Entonces, en algunas ocasiones, con algunas especies, cogemos donantes que han fallecido por otras razones y guardamos las plumas para almacenarlas y que nos sirvan para donarlas a un animal que lo necesite. Donación de plumas primarias que será fundamental para la vida en vuelo de aves rapaces como los halcones o las lechuzas. Si está rota, el animal no es consciente que está rota, entonces hasta que se tire o se cambie, se mude la pluma, pueden pasar un año. Todo ese proceso es mucho tiempo para estar en cautividad. Lo que hacemos es intentar acortar el plazo, poner una pluma nueva y que pueda ser liberado cuanto antes. En la mayoría de los casos, los animales llegan a este centro por las acciones del ser humano. Es trabajo de todos lograr un equilibrio para una convivencia en libertad. A ver, plataforma para que puedan criar. Se ha llenado, se han ganado aquí unos cuantos metros cuadrados de llanura. ¿Dónde quedan? ¿Ponemos? Las secuelas del COVID han dejado en evidencia la falta de protocolos para tratar a los enfermos con síntomas persistentes. Los sanitarios afectados se quejan porque no existe un plan de contingencia, mientras que los particulares denuncian la disparidad de criterios a la hora de diagnosticar la enfermedad. Que no se me va la tos. O con un dolor, una presión en el pecho o con el estómago destrozado, llevo más de un mes. Entonces puede ser que padezca usted COVID persistente. Puedes ir a tu médico de cabecera, que ya hay un código para que él te pueda dar la baja por esa enfermedad. Aunque de momento es una enfermedad que no todos los médicos reconocen. Hay muchísimos casos en la asociación que les han dicho que es depresión y ansiedad. Ahora esperan que esto cambie con este documento firmado por médicos, enfermeros, psicólogos y fisioterapeutas. Pero Canarias no cuenta aún con un protocolo. Dicen que da mucho por hacer. Las unidades multidisciplinares, el registro fundamental de pacientes, el pecho o COVID persistente, investigación y formación de los profesionales que nos atienden. Los sanitarios que se contagiaron en la primera ola se enfrentan a otro problema añadido. La falta de reconocimiento de la contingencia profesional por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Algunos denuncian haber recibido el alta automática. Les ha notificado, tiene que usted incorporarse al trabajo un viernes para que empiece el lunes a través de SMS sin ni siquiera haber pasado el tribunal. Desde Sanidad reconocen que no es fácil dar respuesta, pero que se está trabajando en ello. La Consejería de Sanidad prorrogaba el pasado martes un mes más el cribado a pasajeros nacionales que lleguen a Canarias. En principio hasta el 15 de marzo van a tener que presentar un certificado vacunal, una prueba diagnóstica negativa o el certificado de haber pasado la enfermedad con menos de seis meses de antelación. La Consejería asegura que esta medida permite un mayor control de los casos importados de coronavirus. Estos controles, el Brexit o el turismo fueron algunos de los temas que trataron el embajador de Reino Unido en España y el alcalde de Adege en un encuentro con empresarios de las islas para compartir ideas, inquietudes o sugerencias. El embajador valoró que finalmente los menores británicos puedan entrar a Canarias sin la pauta completa de vacunación tal y como pedía la patronal. Ha sido una muy buena noticia la flexibilización de los requisitos de entrada españoles permitiendo así que las familias que tenían ganas de venir pero si no habían tenido la doble vacunación sus jóvenes pues ahora pueden estar aquí con un PCR. Eso es muy buena noticia. El apuñalamiento y robo a un conductor de Global en una estación de Gran Canaria ha generado gran inquietud entre trabajadores y usuarios. Llevan tiempo denunciando la falta de vigilancia y seguridad durante los turnos nocturnos. Es la estación de guaguas de Galdar, una de las que más conexiones mueve en Gran Canaria. Aquí desde hace meses la ausencia de vigilancia nocturna provoca inseguridad en los conductores y los usuarios por la presencia de gente que duerme en las instalaciones y que ya ha dado más de un susto. Los trabajadores están preocupados. A partir de las nueve de la noche prácticamente estamos vendidos. Estamos vendidos porque aquí llega cualquiera y en cualquier momento te da una torta. El comité de empresa de Global recuerda que solo hay cuatro agentes de seguridad itinerantes y no son suficientes para toda la isla. La dirección de la compañía dice que la autoridad única del transporte es la que va a tomar la decisión final. Es verdad que luego hay que ver la proporcionalidad de los medios que se ponen. O sea, si son ellos esporádicos, a lo mejor no es proporcional meter una seguridad en todas las estaciones, pues no solamente en Galdar. Lo vemos insuficiente porque los compañeros se siguen quejando de que se ven impotentes en muchas situaciones. Los hechos ocurrieron a primera hora de la mañana cuando el conductor comenzaba su jornada laboral. El chofer fue sorprendido por el asaltante que le agredió con un arma blanca, pero está estable dentro de la gravedad de las heridas sufridas. La Guardia Civil ha detenido al presunto autor de los hechos. Accidente mortal en una obra en la Laguna Tenerife. Un hombre de 49 años falleció en el acto al caerse mientras trabajaba en un edificio de la calle Maya. La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer los hechos. Canarias ha ejecutado ya 320 millones de euros de los fondos Next Generation. Ese fondo de reconstrucción prevé una inversión de cerca de 2.400 millones de euros en las islas antes de 2026. Europa ha invertido ya 320 millones de euros del fondo Next Generation. Desde ayudas a pymes y autónomos, a compensaciones a trabajadores en ERTE o la contratación de maestros COVID y el gasto sanitario. El dinero debe servir para blindar los servicios públicos y transformar la economía. La orientación es clave para cambiar dinámica que nos permitan mejorar la competitividad, la diversificación, la cualificación de la actividad económica, el empleo y el bienestar. Se estima que hasta 2026 Canarias podría recibir cerca de 2.400 millones. Bruselas exige que la mayor parte de ese fondo de reconstrucción extraordinario persiga un doble objetivo. Todo esto que llamamos transición energética, transición ecológica, lucha contra el cambio climático, la digitalización de todo, de las administraciones públicas, de las empresas y de las familias. Junto a los fondos europeos ordinarios, las islas contarían con 5.200 millones de euros en siete años. En el Parlamento Canario, Sí Podemos Canarias ha exigido al alcalde de Santa Cruz de Tenerife que cumpla con la ley de memoria histórica y elimine los casi 80 vestigios franquistas que tiene la ciudad. La formación morada recordó que fue una comisión la que aconsejó a la Viceconsejería de Cultura comenzar en la capital tinerfeña el catálogo de edificios que no cumplían con la ley. Catálogos que en estos momentos se están realizando en otros municipios canarios. Una ciudad como Santa Cruz de Tenerife, unas islas como las Islas Canarias, Islas de Paz, Defensoras de Derechos Humanos, no puede seguir exaltando en sus calles a los que han violado los derechos humanos. No tiene que haber excusas de ningún tipo, además, es mejorar en calidad democrática, no se está estigmatizando a esta ciudad, al contrario, estigmatiza a quien sigue manteniendo estos vestigios. Pues esta hélice del crucero Canarias que se encontraba en el acceso a Muelle Norte ha sido retirada por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife para cumplir con la ley de memoria histórica. Se desconoce el destino final de una hélice que perteneció a un barco de guerra utilizado por las tropas franquistas durante la guerra civil. El lugar se ha quedado sin la instalación. El pasado año no se pudo ver el cuerpo incorrupto de Sor María de Jesús, pero este 15 de febrero cientos de fieles no han faltado a la cita. El pasado martes se celebró la misa y la ofrenda floral de los ayuntamientos de La Laguna y El Sausal, municipio donde nació la siervita. Y durante todo el día ha sido constante la entrada y salida de fieles del convento de las Catalinas. Llegó el día tan esperado por muchos en La Laguna. Tras dos años de cierre por las restricciones pandémicas, el convento de las Catalinas vuelve a abrir el sarcófago de Sor María de Jesús. Este día conmemoramos el tránsito de ella, de su vida terrena a la eternidad. A pesar del mal tiempo, los más fieles no han querido dejar pasar la oportunidad y desde primera hora de la mañana han hecho cola para contemplar a la siervita. Va, cogí el primer vuelo muchacha, porque la verdad estaba deseando llegar aquí, es que llegar aquí es paz absoluta. Por nuestros hijos, por nuestra familia y por todo el mundo, pero es muy, muy, muy especial. Una visita que para muchos se ha convertido en tradición anual y que para otros es la primera vez. De hace más de 30 años, porque me lo inculcó un tío mío que era el padre Jesús Mendoza, para descanse. Y siempre he tenido esa fe en la siervita, siempre. Es la primera vez que vengo, no he tenido la oportunidad de venir anteriormente y vengo porque, bueno, me mueve la fe. El sarcófago también abrirá sus puertas este próximo domingo en horario de mañana y tarde. Además, hoy tendrá lugar la tradicional ofrenda floral de los ayuntamientos de La Laguna y el Sausal. Trágico naufragio en Terranova, al menos 17 de los 24 tripulantes de este pesquero gallego permanecen desaparecidos tras zozobrar en aguas del Atlántico Norte. La embarcación llegó a enviar alertas, pero los servicios de rescate, cuando llegaron al lugar, no encontraron rastro del barco. Solo cuatro pescadores han sobrevivido al naufragio. Entre la tripulación de ese pesquero gallego se encontraba un canario, Manuel Navarro, biólogo marino de 33 años y vecino del barrio de Loma Polinario, en las Palmas de Gran Canaria. Manuel Navarro se había embarcado en el pesquero Villa de Pitancho como observador para controlar las capturas que se realizaban. Tras conocerse la noticia del naufragio, su nombre se encontraba entre los 11 desaparecidos. Yo me enteré desayunando esta mañana ahí frente y la verdad que ha sido forrosa la noticia. Nosotros no nos creíamos, sabíamos que estaba él para allá embarcado y eso, pero claro, después ya dijeron que era Manolo y enseguida caímos. Son vecinas del Loma Polinario, el barrio de Las Palmas de Gran Canaria, en el que vivía junto a sus padres. Yo vivo al lado mismo, el portá con portá y la verdad que ha sido una tragedia muy grande. Era un niño muy bueno, solo te puedo decir eso. Ella que te diga algo y no puedo ni hablar. Cuando no iba a trabajar, vinía a ir al bar a ayudar al padre, siempre ha sido muy de ayudar a sus padres. Y no porque le hiciera falta, sino porque es así. Familia y vecinos esperan ahora un milagro. Ojalá aparezca y bien. La esperanza nunca se pierde, porque no es lo mismo que tú te quedes con esa incertidumbre. De momento, nos confirma una prima de Manuel que trabaja en este bar de la familia, no tienen más noticias sobre él. El Congreso de los Diputados guardó un minuto de silencio en memoria de los tres pescadores que fueron rescatados sin vidas. La Cámara se ha solidarizado con las familias y la comunidad pesquera gallega, que vive la peor tragedia del sector en los últimos 40 años. Avance lento, pero firme en la reconstrucción de las infraestructuras dañadas por el volcán de La Palma. Reunión del Comité Técnico para hacer un balance y seguimiento de los planes que se están ejecutando en el lugar. La Comisión de Trabajo seguirá avanzando en las infraestructuras de carreteras y viviendas. El objetivo que tenemos todas las administraciones es mejorar lo que había, en primer lugar, en los tres municipios afectados, y por extensión, en la isla de La Palma, antes del 19 de septiembre. Habrá que cuantificar lo de los recursos económicos que pudieran ser necesarios y que pudiera aportar el Gobierno de España, como también en el apoyo técnico, el apoyo logístico. Hay solicitudes, casi 365 solicitudes cotejadas de personas que han perdido su primera vivienda. El Ayuntamiento del Paso ofreció terrenos y el Instituto Canario de la Vivienda contrató la redacción del proyecto de urbanización. Van a permitir la implantación de esas 36 viviendas para los afectados y que sumarían a otras nueve que va a poner el Ayuntamiento a disposición y las 23 que se encuentran en la urbanización del Pino. Por otra parte, en el Cementerio de las Manchas comenzarán este miércoles los traslados de los cuerpos a nichos que estaban vacíos. Esperamos con el tiempo recuperar todo por el generador, los nichos que se han perdido y recuperar el cementerio. Es el mayor cementerio de la isla con 3.700 nichos. Se vio afectado un 60%. Gran cantidad quedó debajo de la lava. También se trabaja la recuperación del sector turístico. Hasta el próximo 2 de marzo se podrán participar en el primer sorteo de bonos turísticos para la isla de La Palma, organizado por el Gobierno canario. Los únicos requisitos para participar son ser residente en España, mayor de edad e inscribirse en la página www.bonolapalma.com. En total, hasta septiembre el Gobierno sorteará 20.000 bonos de 250 euros cada uno. La paciencia, sin embargo, se les ha agotado a los vecinos realojados. Los han convocado una manifestación el día de la conferencia de presidentes para reivindicar las ayudas que no acaban de llegar. Una línea recta en la que queremos ir avanzando todos, paso a paso y a la vez, digamos que pidiendo soluciones para todos los sectores, porque creemos que deben de llegar de todos a la vez. Convocar la manifestación del 25 de febrero, reivindicando todas las necesidades y nuestros derechos como afectados por el volcán. Tal y como estaba previsto el obispo de Tenerife, compareció el pasado miércoles en la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife por la presunta comisión de un delito de odio. Bernardo Álvarez declaró apenas una hora por haber dicho en un programa de esta casa La homosexualidad era un pecado mortal. Su homólogo en la diócesis de Canarias descartó que las palabras de Álvarez fueran producto de la homofobia. Pongo mi mano en el fuego de que don Bernardo no tiene odio a ninguna persona humana de condición, sea la condición que sea. Y si el apoyo del obispo de la diócesis de Canarias a su homólogo de Tenerife, José Mazuelos no comprende el interés de llevar sus declaraciones sobre la homosexualidad ante la justicia. Después juegue cuando llegue a la materia, va a decir, mire ustedes, este rollo, ¿dónde está la libertad de expresión? En caso de que hubiera dicho algo, ¿dónde queda la libertad de expresión? El obispo también se plantea cuál es el interés de investigar en el Congreso los abusos a menores en la Iglesia. José Mazuelos asegura que están haciendo los deberes. Ha habido curas que están en la cárcel hoy, lo que pasa es que se quiere sacar también más casos de lo que hay. Y me da pena de todas esas manipulaciones, ¿eh? Y me da pena que aparezca en un Congreso y los políticos están empeñados en eso en vez de explicarnos lo de la guerra de Ucrania. ¿Qué, cómo va eso? En vez de explicarnos la subida del albu, en vez de explicarnos los inmigrantes que siguen entrando en Canarias más que antes. Si se va a investigar, la pederastia dice que se investigue toda. Es el mismo argumento que usa para el impuesto de bienes inmuebles. El IBI, pues desde el principio del IBI, mira, si hay que pagar el IBI, pagamos el IBI, pero que lo paguen todo. Y sobre las inmatriculaciones, afirma que la diócesis de Canarias no ha registrado ninguna propiedad que no sea suya. Son declaraciones del obispo tras anunciar que el Papa ha nombrado a Cristóbal Denis obispo auxiliar. En el listado de casos remitidos a la Fiscalía General del Estado figuran dos procedimientos abiertos en Canarias recopilados por el fiscal anticorrupción Luis del Río. Esta documentación se pondrá en manos de la Comisión de Investigación abierta en el Congreso de los Diputados para dilucidar la responsabilidad de la Iglesia de estos casos. La conferencia episcopal aboga por la transparencia de un proceso que incluye el examen de al menos 68 expedientes procedentes de todas partes del país. La última vez se produjo en verano de 1974. Esa vez volvió a haber la última agresión sexual. Lo que pasa es que al tener yo ya 16 años, cuando volví a mi casa, le dije a mi madre, mamá, nunca más me digas que vaya a casa de don Raúl a verlo. Creo que en ese momento fue cuando mi madre se dio cuenta de lo que le estaban haciendo a su hijo. Y a día de hoy, con 63 años, sigo traumatizado por ese tema. Desde entonces no soporto que nadie camine conmigo cogiéndome de la mano, absolutamente nadie. Puedo dar la mano, pero que me cojan la mano y caminar es algo que, fíjese, 51 años más tarde soy incapaz de hacer. Renunciamos a la sexualidad. Es decir, para nosotros la sexualidad era como una obligación que es lo que nos tocaba hacer entonces con 12 años. Éramos obligados, pero hasta hace dos o tres semanas, para mí hablar de esto era algo que era completamente tabú. El paso que he dado adelante es para intentar ayudar a otra gente que ha sufrido lo mismo. Pero si un sacerdote que tiene sotana, por muy secreto de confesión que me diga, es consciente de que ha habido un delito, no puede haber una justicia en España que permita que siga existiendo secretos de confesión. Tienen que cambiar muchas cosas todavía en la iglesia. España es el tercer país del mundo y el primero de Europa en consumo de prostitución. Más del 40% de los hombres reconoce haber participado en este oscuro negocio que afecta en su inmensa mayoría a mujeres, adultas y niñas. Todo me da asco, sobre todo los clientes, clientes asquerosos, que te pagan, te insultan y no te pagan. La prostitución no es nada fácil, es estar en el subsuelo social. Vender tu cuerpo es la peor humillación. Son testimonios anónimos. La trata de mujeres se considera una forma de violencia de género que sitúa a esas mujeres en el lado de la oferta y a los hombres en el de la demanda. Solo durante 2021, Médicos del Mundo atendió a casi 1.300 mujeres, la mayoría de países empobrecidos, con hijos a su cargo. 98% de las personas que se encuentran en situación de prostitución son mujeres y niñas. Y que el 80% de estas son víctimas de trata con fines de explotación sexual, es decir, su forma más violenta y delictiva. Más del 40% de los hombres han consumido alguna vez en su vida prostitución. Cada vez más son los hombres entre 18 y 25 años los que consumen prostitución, porque la conciben y la identifican como una forma más de ocio. Es el momento de una legislación estatal uniforme, abolicionista, que reconozca a estas mujeres como sujetos de derecho y la prostitución como forma de violencia de género. Fíjense ahora cómo la pesca furtiva y no regulada atrapa a especies vulnerables en peligro de extinción. Esta red de pesca ilegal fue localizada en Lanzarote por pescadores recreativos y gracias a su rápida actuación se pudo salvar la vida de algunos ejemplares y sacar dos angelotes y una raya muertos. Hay que recordar que la pesca con redes no está permitida en Lanzarote, entonces se trata de una pesca furtiva. La pesca furtiva es una lacra para Canarias y perjudica gravemente la biodiversidad marina de las islas. Las colonias de gatos salvajes amenazan al ecosistema lanzaroteño, así lo creen ocho organizaciones ecologistas y dos grupos de investigación que han pedido al ayuntamiento de Teguise que actúe. Permitir dar de comer a los gatos callejeros. Teguise dice que sí, pero de forma controlada. Con un carné municipal, quien le ponga de comer a los gatos esté controlado en todo momento y se sepa quiénes son. Teguise resalta que modificó su ordenanza tras la petición de asociaciones animalistas que además apoyaban que se habilitaran espacios. Sitios localizados con su caseta, muy bonito, para poder ponerle de comer a los gatos. Pero ecologistas y científicos se oponen y reclaman que Teguise gestione las colonias de gatos callejeros en base a criterios científicos. No se está teniendo un punto de vista científico de las afectaciones que tienen los gatos sobre la fauna silvestre que es autóctona y está protegida. Ecosistema que corre peligro por los felinos. Los gatos diariamente están matando pequeños reptiles, pequeños mamíferos, aves tanto marinas como esteparias y todo eso genera un impacto. Por eso reclaman que se impulsen campañas de adopción y la creación de refugios. Un control sobre las poblaciones de gatos y que estén cerradas, que no puedan ni entrar ni salir nuevos individuos. Para garantizar señalan la protección de la biodiversidad y el bienestar de los gatos. Canarias contará con 466 millones de euros para combatir el calentamiento global. El Ministerio de Transición Ecológica y el Gobierno Regional firmaron un documento cuyo objetivo último es sustituir hasta el 60% del consumo de combustibles fósiles por el de las energías renovables. Bruselas financia una iniciativa dirigida a sectores energéticos como el fotovoltaico, el eólico o la movilidad sostenible. Son un enorme potencial para la generación de empleo y la innovación. Son 360 megavatios de nuevas renovables multiplicando por más de 10 el actual peso del autoconsumo. Canarias camina firmemente hacia un cambio energético que es absolutamente irrevocable y es conseguir en el año 2030 tener nuestra tierra descorbanizada al máximo. La ministra y el presidente estuvieron presentes en una obra emblemática para el futuro sostenible de Gran Canaria, la puesta en marcha del proyecto Chirasoria. Hecha a andar un proyecto vanguardista y único en el mundo que significará una revolución energética para Gran Canaria, el Salto de Chira. Hoy celebramos no solo el comienzo de una gran obra, la garantía de que un modelo de coisla es posible y de que podremos legar a las próximas generaciones una tierra que estamos obligados a proteger. Un proyecto que será modélico en su ejecución medioambiental y también de apuesta por las energías limpias, por el uso natural de nuestras energías y también por la transición energética. Desde que entre en funcionamiento en 2026, la central podrá aportar un 37% de la producción renovable en el momento más alto de demanda. Ofrece 3,5 gigawatts de capacidad de almacenamiento de batería, provocando en su conjunto una reducción adicional de emisiones anuales del 20%. Y a la vez disponer del agua que nuestra geografía y el cambio climático nos limitan. Un proyecto que costará 400 millones de euros y que cuenta con todas las garantías medioambientales. La central va al 90% soterrada. Se va a hacer respetando absolutamente las condiciones de biodiversidad, los ecosistemas, los recursos hídricos, la bifauna, el ámbito paisajístico. Además, el Salto de Chira generará más de 4.300 empleos y se formará a 600 profesionales de las islas para su construcción y mantenimiento, más de la mitad mujeres. El proyecto comienza con una desaladora que bombea el agua por una red subterránea de unos 20 kilómetros, isla arriba hasta la presa de Soria. Allí, con el sobrante de las energías renovables, se eleva el agua hasta la presa de Chira. Y ahí se convierte en una pila, un gran almacén de energía dentro de cuatro años. Con este acto simbólico, se pone en marcha, según el presidente Antonio Morales, una de las obras con más trascendencia de las últimas décadas para Gran Canaria. Gran Canaria, tierra de embalses, 172 presas, 70 de ellas de gran volumen y dos, las de Chira y Soria, copando titulares en las dos últimas décadas. El motivo, este proyecto. Gran Canaria mira el futuro con el Salto de Chira, una central hidroeléctrica innovadora que... 25 años lleva ya el Cabildo intentando sacar adelante el proyecto. Los hay que lo bendicen. Se cuenta con todos los permisos, con todos los informes necesarios. Los hay que lo rechazan. Argumentan que daña al medio ambiente y está obsoleto. Hoy se pone la primera piedra atrás, una extensa meroteca que da fe de la iniciativa y de sus problemas. La primera propuesta surge en 1997 con la Comunidad de la Lumbre. Tras un estudio de 2006, en 2011 se otorga la primera concesión. Se la lleva Unelco Endesa, que redacta un proyecto en 2013. Ese proyecto lo heredan ya en 2015 Red Eléctrica de España. Que ejecuta sucesivas reformas y actualizaciones entre 2016 y 2020. En ese año nace la Plataforma Ciudadana, que rechaza el proyecto. Aunque por ahora no ha podido evitar su ejecución tras el visto bueno dado por el gobierno canario ya en 2021. Una cronología que llega hasta hoy. Se escribe una nueva página sobre una actuación que ha hecho correr ríos de tinta, porque todavía no lo ha hecho el agua. Y sobre sostenibilidad también se debatió en el primer encuentro del Pacto de las Alcaldías por Canarias por el Clima y la Energía organizado por el Gobierno de Canarias y la FECAM. Los 88 municipios canarios tuvieron la oportunidad de poner en común las estrategias que siguen en la transición ecológica. Los alcaldes aspiran a completar el proceso de descarbonización en 2040, una década antes que el continente europeo. Este tipo de encuentros sirven para eso, para unificar criterios, para unificar acciones y sobre todo para poner la hoja de ruta clara que ya el gobierno está marcando no solo con la ley, sino las estrategias, los planes de desarrollo que marcarán el rumbo en el futuro. Hoy vamos a presentar varias estrategias, varios ejemplos del buen hacer de los municipios, en el ámbito por ejemplo de las comunidades energéticas, de buenas prácticas que ya muchos municipios canarios están poniendo en marcha. Así que hoy es una gran noticia para el municipalismo canario. Los vertidos de aguas residuales en el mar causan un grave impacto medioambiental. Solo en Gran Canaria y Tenerife hay al menos 135 emisarios sin autorización. Estas imágenes de un emisario ilegal vertiendo aguas residuales en la costa del sur de Tenerife fueron grabadas por el documentalista submarino Felipe Rabina. Solo en la isla de Tenerife hay 209 puntos de vertido, de los cuales 136 son ilegales. Todo lo que sale del váter acaba ahí, tanto los productos químicos, los papeles, incluso las toallitas, que es lo más grave porque es lo que más tardan en descomponerse. Se están pescando animales que se están alimentando básicamente de lo que sale de nuestro váter y además de eso que hay playas que están muy cerca de algunas zonas de vertido. He habido seguidores que me han pasado fotos de sus hijos con heridas e infecciones en la playa del Médano por la bacteria E. coli. Una situación que se repite en el resto de las islas. En Gran Canaria, por ejemplo, según el Grafcan, existen 100 emisarios no autorizados. Si no tienen autorización se inicia un procedimiento sancionador. El trámite lo hace la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural. Tenemos un retraso significativo en Canarias con respecto a la directiva Marco del Agua, que nos obliga a que el agua 100% que se tire al mar esté depurada. Por ese incumplimiento de un objetivo fijado por la Unión Europea, colectivos ecologistas anuncian una concentración para el próximo 27 de febrero en el municipio tinerfeño de Los Silos. Y en Fuerteventura tampoco se acaba de resolver la situación de los trabajadores del Hotel Tres Islas y Oliva Beach en Corralejo. Los representantes sindicales que han llevado su caso hasta Bruselas piden ahora que no se tramite la caducidad de las concesiones que tienen otorgadas a ambos complejos. Exigen que se transfiera cuanto antes las competencias de costas al gobierno canario. Creen que es la única forma de desbloquear el expediente y acabar con la incertidumbre laboral con la que viven desde hace dos años. Esto ha sido la salvación económica, socioeconómica desde que se construyeron. La mayoría, muchísimos empresarios que hoy existen en Puerto Rosario y en la zona norte se trabajaron allí, se formaron allí. Y nosotros vamos a seguir hasta donde sea, hasta que nos digan ya pronto que esto se ha solucionado para seguir lo normal. No vemos otra cosa, ni limón, sino seguir trabajando normal y corriente y que siga la vida que se lleva en la zona norte y con todo lo que ello implica. La Fundación Pequeño Valiente recordaba esta semana con motivo de la celebración del Día Mundial del Cáncer Infantil que en Canarias se diagnostica cada año entre 30 y 40 casos. Los avances médicos han aumentado la tasa de supervivencia. El apoyo a las familias y pacientes es fundamental en todo el proceso. De alguna manera sonríe y de alguna manera mueve los ojos que eso antes no lo podía hacer. Romina es la madre de Lara, una niña de 14 años que hace 7 le dijeron que tenía cáncer, una enfermedad que le ha cambiado la vida. Lo que tengo ahora es una carácter bilateral. Estoy intentando tener una movilidad en la cara. Y aunque ya lo ha superado, no es fácil olvidar los primeros años, sobre todo para su familia. Al principio pues nunca creemos que nos va a pasar. Nosotros siempre vemos, jo, qué pena el vecino, pero cuando te toca es bastante complicado. Trae esto con qué lucha, que no tienes armas para luchar. Y yo creo que ese sentimiento de impotencia es lo más duro que hay en el mundo. Momentos en los que recurrieron a la Fundación Pequeño Valiente, motivados por su experiencia solidaria hacia los pacientes más jóvenes. A nivel pedagógico en cuestión de cuando van al cole, siempre en colaboración y en coordinación con los tutores de los colegios. A nivel psicológico por las secuelas, los miedos que tengan que afrontar. Después de pasar por varias operaciones y de dejar atrás el cáncer, el reto ahora es recuperar ese tiempo. Me gusta escribir. Y también esto no tiene nada que ver con el terreno, pero también me gusta dibujar. Gracias a los avances de la medicina y al diagnóstico precoz, se ha conseguido aumentar en un 75% la supervivencia en los niños con cáncer. Gracias. 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 La cautela en el mantenimiento de los niveles no impide el optimismo. La mejora generalizada de los indicadores epidemiológicos continúa y sitúa ya a Canarias entre las comunidades con mejores datos de España. La desescalada que comenzó hace ya 14 días en las islas podría completarse en las próximas semanas. Así lo ha confirmado el gobierno regional. Canarias está en el camino hacia la normalidad. Todo parece indicar que las próximas semanas nos va a permitir llegar al fin de las restricciones. De momento se mantienen una semana más. Ahora se establecen por grupos de islas. En Gran Canaria y Tenerife, con peores datos, se podrán reunir máximo ocho personas, el aforo al aire libre es al 75% y en interior al 50% y el cierre nocturno se establece a las 3 de la mañana. En el resto de islas, los grupos no serán de más de 12 personas, el 100% del aforo en exterior y el 75% en interior y los establecimientos cerrarán a las 4. Medidas que no se han aplicado con el mismo criterio en hospitales y centros sanitarios es lo que lleva reclamando dos años la Asociación en Defensa del Paciente. Tenemos a nuestra abuela en urgencia. Lleva 12 horas. No sabemos ni cómo está, ni en qué situación oír a las familias, incluso llorar, diciendo es que se está muriendo y no nos dejan verlo. Algo que también ocurre cuando se acude a consulta. A lo mejor esa persona está nerviosa, le van a dar una mala noticia y desde luego el acompañamiento es vital. Canarias ha empezado a flexibilizar las visitas a centros sanitarios, aunque en las islas capitalinas aún deberán ser supervisadas por personal del centro. Una medida que sigue envuelta en la polémica es la del pasaporte COVID. Esta que ven es una de las últimas cuatro personas detenidas por presuntamente formar parte de una red internacional dedicada a vender y falsificar PCRs y pasaportes COVID. Desde enero la Policía Nacional ha detenido a 11 de sus miembros, a los que se investiga por falsificar documentos públicos. La red llegó a captar a más de 2.000 clientes, entre ellos los actores Alex García y Verónica Echegui, quienes supuestamente lo compraron para poder asistir a la gala de los Goya celebrada el pasado fin de semana en Valencia. La investigación continúa abierta a la espera de nuevas detenciones en la tercera y última fase, que se centran en detenciones del principal entramado de esta organización. Entre los detenidos se encuentra una mujer, la cual se encargaba de captar a empresarios de todo el territorio nacional y otros clientes de carácter negacionista. Las estafas en Internet están a la orden del día de las últimas que hemos conocido. La de una empresa que ofrecía trabajo en una conocida mensajería tras pedir un ingreso para tramitar la documentación laboral. Leticia quería encontrar trabajo y acabó mirando ofertas de empleo por Internet. Que buscaban gente para reparto de insegur. Envió su currículum y a las pocas horas contactaron con ella. Soy Fran, de Logística. Por una demanda de empleo tuya, ¿sigues interesada? Me ofrecía 1.200 euros por ocho horas, de lunes a viernes, de 8 a 4. Requisito indispensable, darse de alta como autónomo y descargarse una aplicación en su móvil. Me extrañó mucho que no me pidieran el número de la Seguridad Social. Y es aquí donde comienza, sin saberlo, a convertirse en víctima de estafa. Me dice, mira, el alta solo te sale 80 euros, qué bien. Y le pide que acceda a su cuenta de banco online. Con sus indicaciones la redirige a la sección sacar dinero sin tarjeta. Me imaginaba que era una estafa. Entonces yo lo que sí quise continuar a ver hasta dónde me llegaba. Vale, ábretela, venga, ábrela, vamos a gestionar, venga. ¿Y el concepto era? Ah, está seguro. ¿Usted hace transferencia inmediata? Yo ya, y en ese momento le cojo, le cuelgo y lo bloqueo. Con el fin de distraer a su víctima les hace llegar incluso fotos del uniforme. Ya, ahí ya yo me lo creo. Y encima la foto que él tiene en su estado de WhatsApp se ve un camión de seguro. Pero todo es falso. Otros usuarios denuncian el timo. Se hace pasar por repartidor de Seur. A 1.380 euros. Tras contactar con la empresa lamentan lo ocurrido a Leticia y nos aseguran no guardar relación con la persona que ofrece este tipo de anuncios. A la hora de andar por Internet recuerden que está plagada de luces y sombras. Prisión permanente revisable para Thomas Hendrick por matar a su hijo de 10 años y 39 años de cárcel por asesinar a su esposa e intentar matar a su hijo más pequeño en una cueva de Adeje, en el sur de Tenerife. El testimonio de este menor que logró escapar con vida fue clave. La sentencia ha sido bien recibida, aunque solo ha tenido en cuenta el agravante de parentesco y no el de género. Por ello, el fiscal delegado de violencia de género en Santa Cruz de Tenerife no descarta presentar un recurso para que se tenga en cuenta la relación de superioridad del asesino sobre la mujer. La asociación JK5022 ha conseguido que este 20 de febrero sea el primer día internacional de las víctimas de accidentes aéreos para recordar esta efeméride. Su presidenta, Pilar Vera, ha donado un cuadro con los nombres de todos los fallecidos al rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Es el cuadro contra el olvido que recuerda a las víctimas del accidente de Spaner y luce desde hoy en el rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Es el tercer homenaje a los fallecidos que tiene la relación completa con los nombres de las 154 víctimas. El cuadro refleja además la lucha de esta asociación de afectados del vuelo JK5022 que ha conseguido que este 20 de febrero se celebre en todo el mundo por primera vez el Día Internacional de las Víctimas de Accidentes Aéreos. Yo quiero creer que todos ellos han tendido esa mano divina para que este cuadro hoy quede colgado en la sede institucional de la universidad. La autora del lienzo, María Suárez, lo pintó durante el programa de televisión Canaria Confesiones y quiso hacerlo con el simbolismo de las manos para reflejar la dimensión de la tragedia. No debemos olvidar lo que ocurrió ese día, por eso están los nombres puestos también porque murieron 154 personas, ya eso no se puede evitar, pero hay que apoyar a la asociación, hay que apoyar a las familias, a las personas que se quedaron para que esto no vuelva a ocurrir. Nombres que quedan para que lo recordemos y para que siga la lucha de esta asociación por la prevención en la seguridad aérea. La isla del Hierro ha conseguido ser sostenible desde el punto de vista energético, pero no digitalmente. En la isla hay pueblos como el de Echedo, donde navegar por internet puede ser una odisea. No tienen algo tan fundamental como es la fibra óptica, lo que perjudica en los trabajos, los estudios e incluso en el ocio. Ante esta situación, los vecinos se han movilizado con una recogida de firmas para exigir una solución que, según el Ayuntamiento de Valverde, tardará dos años en llegar. Estamos a apenas 3, 4 kilómetros de Valverde y sin embargo, no contamos con fibra óptica. Cada día se hace más necesario. El tema COVID lo ha puesto totalmente de manifiesto. La necesidad de tener unas buenas comunicaciones en casa para el desarrollo tanto del trabajo como de la parte del ocio. La integración laboral es la meta de los cursos de formación que imparte Azor Las Palmas. Con el último han conseguido que 3 de los 12 alumnos que participaron hayan firmado un contrato. Todo un éxito para una iniciativa que persigue derribar barreras en las empresas y administraciones públicas. Apenas un 27% de las personas con discapacidad en Canarias cuenta con un empleo, según datos de CERMI. Para fomentar la inserción laboral se ponen en marcha cursos de formación con prácticas, como el que se ha impartido en Azor Las Palmas, con el que obtienen un certificado de profesionalidad. Pues auxiliar de oficina, pueden auxiliar de archivo, grabación de datos y también auxiliar de digitalización. Las clases se adaptan a las necesidades del alumnado con problemas auditivos con ayuda de intérpretes de signo y lectura fácil. El contenido sí hay que reducirlo, esquematizarlo y machacarles un poquito más. Además les motivan para que se enfrenten a una entrevista y con las empresas hay colaboración para las prácticas. Muchas empresas ya nos apoyan muchísimo además y con un buen resultado y que ahí ven in situ cómo trabajan ellos. Porque esa es la mejor recomendación, cuando ellos hacen las prácticas y vean que son personas que se desenvuelven perfectamente en su puesto de trabajo. Cuatro de los 12 alumnos del curso de operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos han obtenido un contrato. Dos de ellos, un puesto de trabajo, una formación financiada por el Servicio Canario de Empleo y el Fondo Social Europeo. Con una charla organizada por FASICAN comenzamos nuestra agenda semanal para la comunidad sorda canaria. El próximo miércoles 23 de febrero FASICAN y la Asociación Española contra el Cáncer ofrecen una charla sobre el diagnóstico de cáncer, el afrontamiento para la persona diagnosticada y su entorno. Será vía Zoom a las 5 de la tarde. Las personas interesadas pueden apuntarse llamando al teléfono 638-863-807 o escribiendo al correo a decosordos arroba facicam.org. Y el 25 de febrero la Asociación de Personas Sordas de Arrecife y Lanzarote ha organizado una tarde lúdica con motivo de la celebración del carnaval. Será a las 6 de la tarde y se elaborarán diferentes tipos de máscaras. Pueden ampliar la información en el teléfono 676-693-037 y en la dirección de correo info arroba asociacionapsal.org. El viernes 4 de marzo en el Paraninfo de la Universidad de la Laguna, Ali Wakanda presentará su disco Siéntelo, un concierto accesible en lengua de signos. Las entradas están a la venta en tomaticket.es. Fin de semana de tiempo invernal. El sábado predominarán los cielos nubosos. Tendremos algunas precipitaciones débiles principalmente en el norte y medianías de las islas de mayor relieve. También podrá llover de forma débil y dispersa en Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa. Las temperaturas apenas cambiarán. Las máximas en la costa difícilmente superarán los 23 grados. Viento alisio moderado a fuerte con intervalos de muy fuerte durante la tarde. Las rachas podrán superar los 70 kilómetros por hora en algunos puntos del archipiélago. El domingo conviene tener a mano el paraguas y alguna prenda de abrigo. Las precipitaciones más generosas caerán durante la madrugada en la vertiente norte de las islas de mayor relieve. En el resto serán más débiles y dispersas e irán a menos por la tarde. Bajarán un poco más las temperaturas. En la costa, las máximas se moverán entre 18 y 22 grados. El viento alisio soplará fuerte especialmente durante la primera mitad del día en las islas de mayor relieve y complicará la situación en el mar. Predominará la fuerte marejada con olas que podrían superar los 4 metros de altura en las costas del norte. Nos vamos con la mirada del fotoperiodista Cristóbal García, fallecido en 2020. África nos es una selección de los últimos trabajos que realizó en el continente vecino. ¡Feliz semana! ¡Suscríbete al canal!